Mi nombre es Enrique Pérez, la Escuela Caracol se ubica en San Marcos La Laguna, a orillas del lago de Atitlán. La Escuela Caracol atiende a 100 niños actualmente, la mayoría son de la región, el resto son niños de otras nacionalidades. La Escuela Caracol sirve a la comunidad contribuyendo con la educación, basada en el amor, el respeto y la libertad de los niños y las niñas. De esta manera quiere brindarles a los niños y niñas de la comunidad una educación totalmente diferente, en un espacio cuidado, protegido, donde puedan ser amados. Desde que comenzó la escuela en el 2007, contaba con alrededor de 12 niños y niñas y cada año ha ido aumentando gradualmente entre 7 a 15 niños hasta llegar actualmente a 100 niños y niñas. Actualmente contamos con algunas aulas que sí son adaptables para ellos, pero necesitan ser un poquito más amplias. Por esta razón necesitamos una aula nueva para que ellos se sientan cómodos y realmente tengan ese espacio para que ellos tengan una educación sana.